¡Ay! 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 Y el sabor celestial de Pana, Rosario de Los Ángeles ¡Misterio! Por ahí viene bailando mi guambrá, del San Juan, del San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá, del San Juan, del San Juan A la fiesta de mi patrón, pa' mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, pa' mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrá, del San Juan, del San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá, del San Juan, del San Juan A la fiesta de mi patrón, pa' mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, pa' mi longa, mi longa Y muévelo, chaparrita Baila, baila, loquita, bailala Aprovechate de ella, no hay otra más Conociendo el anaco por aquí y por allá Baila, baila, loquita, bailala Aprovechate de ella, no hay otra más Aprovechate de ella, no hay otra más Conociendo el anaco por aquí y por allá Conociendo el anaco por aquí y por allá